Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Beatriz, una periodista de RTVE y este es un nuevo episodio de Gotas de Cultura. Un programa que os propone un formato un poco insólito pero muy muy brillante para que podáis aprender directamente de vuestra casa sentados en el sofá algo nuevo con respecto a la literatura. En el episodio de hoy nos vamos a focalizar en la literatura del siglo de oro, es decir, del Renacimiento y vamos a arrojar luz sobre los diferentes modelos narrativos del siglo XVI. En cambio, la segunda parte del episodio se centrará en la que se considera la obra cumbre de ese periodo literario, o sea, El Quijote, una novela de caballerías muy particular. En primer lugar hay que destacar que los modelos narrativos de la literatura española del siglo XVI son tres. El primero es la narrativa didáctica, pues ese tipo de narrativa se considera una herencia del mestre de clarecía del que hablé en el episodio anterior. El objetivo de la narrativa didáctica es enseñar algo, o sea, que tiene un propósito moralizante. Además, cura mucho el estilo y la forma y se desarrolla bajo forma de diálogo. Otro modelo literario es lo de la narrativa idealista, que ya existía en la época de los reyes católicos, pero en el siglo de oro se desarrolló aún más. Ese tipo de narrativa no presenta el mundo de manera verosímil, sino que lo hace de una manera ideal. Y es muy importante destacar también que la narrativa idealista se desarrolla en unos submodelos, que ahora vamos a ver. El primer submodelo es lo de las novelas de caballerías. Esas novelas se desarrollan en la Edad Media y tienen como protagonista un caballero valoroso, honrado, con una conducta impecable y que dedica todas sus hafañas a una dama. El escritor cuenta las aventuras del caballero como si fueran acontecimientos reales. Esas historias permitían divertir y entretener al público y representaban una forma de evasión de la vida cotidiana. Luego hay la novela Bifantina, que cuenta la historia de dos enamorados, entre los que ha florecido un amor casi idealizado. Se desarrolla en lugares lejanos y exóticos e incluso, si presenta innumerables peripecias, se caracteriza por un desenlace feliz. La novela pastoril es otro submodelo de la narrativa idealista y llegó a España a mediados del siglo XVI, cuando las novelas de caballerías ya estaban en decadencia. La acción se desarrolla en un mundo bucólico y, por lo tanto, las novelas pastoriles siguen el modelo de las églogas de Virgilio. Las églogas son unos poemas dialogados en los que unos pastores idealizados que viven en un mundo bucólico, que Virgilio llama Arcadia, pasan su tiempo a contarse historias de sus amores desdichados y las novelas pastoriles tienen los mismos protagonistas, o sea, pastores que cuentan historias de sus amores. La novela morisca es el último submodelo de la narrativa idealista y cuenta de manera idealizada las relaciones entre moriscos y cristianos. Los personajes son nobles y esas novelas sólo exaltan, sólo cuentan las cosas bellas de la vida. La novela realista es el último modelo narrativo de la literatura renacentista. Nace y se desarrolla en la mitad de 1500 y cuenta la realidad del siglo XVI de manera verosímil. Por lo tanto, arroja luz sobre todas las desigualdades e injusticias que caracterizan ese periodo. También se habla de novela picaresca, que es una forma de narrativa realista. Según unos estudios, la novela picaresca surgió como imitación o como continuación de obras literarias anteriores de autores como El Arcipreste de Iri, y lo que se considera ser el primer ejemplo de novela picaresca es El lazarillo de Tormes. Antes de empezar a subrayar las características de ese tipo de novela, hay que destacar que el honor en la España del siglo XVI era uno de los elementos más importantes que constituían la personalidad de los hombres que pertenecían a las clases altas. Y hasta este momento la literatura reflejaba el modo de vida y los valores de los nobles y de los caballeros. Sin embargo, los autores, cansados de los convencionalismos de la literatura idealista, deciden empezar a representar la realidad tal y como es. Por eso, eligen como protagonista de sus novelas un personaje de bajo estrato social y de escasas virtudes, que para sobrevivir en una sociedad tan injusta y llena de desigualdades como la del siglo XVI utiliza cualquier tipo de recurso, sin escrúpulos. Es decir, roba, estafa, engaña y a ese personaje se le da el apodo de pícaro. Importante destacar que no hay que condenar a esa persona por su comportamiento, ya que él vive en una sociedad que es injusta y que lo obliga a portarse así. Ahora nos vamos a focalizar en las características de la novela picaresca. El autobiografismo, o sea que el protagonista narra su vida y sus aventuras en primera persona. Es episodica, o sea que está formada a base de escenas sueltas y se desarrolla en escenarios diferentes en los que hay personajes distintos. El protagonista encarna el antihéroe, es decir, un hombre sin honra, pobre, solo y no siempre honesto. Realismo, en la novela picaresca se reflexionan las características de la sociedad del siglo XVI. La novela picaresca es moralizante, es decir, que el pícaro reflexiona de manera crítica sobre su propia conducta, pero también sobre la moral de la época. Como ya he adelantado en la novela picaresca, muchas son las alusiones críticas. Además, los secretos más íntimos y más deshonrosos de los personajes son presentados en forma cómica. Bueno, ahora os voy a hablar brevemente del lazarillo de Tormes, que se considera el primer ejemplo de novela picaresca. La obra fue publicada de forma anónima y no se conoce con certidumbre ni el año de publicación ni la fecha de primera edición, ya que la obra fue publicada en 1554 en cuatro ciudades europeas diferentes. El libro tuvo un éxito inmediato, de hecho, se imprimió muchísimas veces y se le añadieron segundas partes y pronto fue traducido a otros siglos. A los cuatro años de su publicación, la iglesia prohibió su venta, ya que ese libro arroja luz sobre el hecho de que muchos exponentes del clero son corruptos, ya que prometen bulas e indulgencias a cambio de la vida. Se volvió a publicar 20 años después, pero algunas partes fueron censuradas. Luego, la venta se prohibió de nuevo y no se volvió a publicar hasta el siglo XIX. A diferencia de los textos de la literatura idealista, en el lazarillo de Tormes se presenta la vida del protagonista desde su niñez hasta su vida adulta, es decir, que podemos ver la transformación de Lázaro. Pero, ¿de qué va ese libro? Bueno, a principios de la historia, la madre Lázaro se casa con un morbo, ya que su padre había muerto, pero en la sociedad de aquella época, tener un hijo ilegítimo era fuente de vergüenza, así que la madre confía su hijo a un mendigo ciego. Y de aquí empieza la vida de vagabundo de Lázaro. Durante su vida, Lázaro sirve a muchísimos amos que lo maltratan y apenas le dan de comer. De niño inocente y bueno, Lázaro se transforma gradualmente en un pícaro y su transformación es el resultado de una vida y de un aprendizaje durísimos. Él no nació malo, pero las experiencias que vivió hicieron que él se transformara en lo que es. Bueno, ahora nos vamos a focalizar en la que se considera la obra cumbre de la literatura española, El Quijote. Esa novela fue escrita por Miguel de Cervantes en 1605. En primer lugar, es muy importante subrayar que El Quijote integra las tres corrientes narrativas del siglo 16, es decir, las de las que hemos hablado antes, o sea, la narrativa didáctica, la idealista y la realista. El Quijote sigue el patrón de las novelas de caballería, sin embargo, propone sus ingredientes en forma de parodia y por eso se puede pintar como una crítica de las novelas de caballerías. El protagonista de la historia se llama Alonso Quijano y es un hidalgo, es decir, que pertenece a la capa más baja de la nobleza y por consiguiente no trabaja, incluso si sus pertenencias, o sea, sus tierras, no le garantizan mucho dinero. Él tras leer libros de caballerías se vuelve loco y pierde completamente el juicio. A los 50 años decide meter en práctica lo que ha leído, se hace caballero andante y toma el nombre de Don Quijote de la Mancha. Su objetivo es solucionar las injusticias y ayudar a los más desfavorecidos. Don Quijote representa un poco la que es la antítesis del protagonista de las novelas de caballerías. De hecho, él no es joven, no es valiente, sino que, pues, es bastante viejo y además está loco. Incluso Don Quijote, al igual que los protagonistas de las novelas de caballerías, dedica sus hazañas a una mujer. De todas formas, es importante destacar que ella, en lugar de ser una princesa hermosa, es una campesina y es bastante fea. Se llama Dulcinea del Tobuso y el Quijote, por medio de su imaginación, la transfigura y la idealiza. Don Quijote no tiene una armadura brillante, sino que la suya es un poco abollada y vieja como su caballo, rocinante, que es flaquito y anda bastante lento. Don Quijote tiene un escudero, Sancho Panza, un campesino bajito y algo regordete. La relación entre los dos personajes es muy, muy interesante, ya que ellos vean dos mundos contrapuestos. Si por un lado Don Quijote es un loco que actúa como si fuese un sabio, un hombre lleno de ideales y que hace que su fantasía sea la base de sus hazañas, por otro Sancho es una persona muy, muy concreta y su papel es lo de hacer volver el Quijote a la realidad. Él es muy astuto, pero al mismo tiempo es ingenuo, ya que se crea todo lo que Don Quijote dice. Sin embargo, a lo largo de la historia Don Quijote se concretiza un poco y en cambio Sancho empieza a ser soñador. Contrariamente a las novelas de caballerías que siempre tienen un desenlace caracterizado por éxito y triunfo, las aventuras de Don Quijote y de su escudero siempre acaban mal, es decir, que él y Sancho se toman palizas. Cervantes detestaba los libros de caballerías por resultar fingidos, absurdos y disparados y por lo tanto el objetivo del autor a través del Quijote era lo de generar una crítica punzante a ese tipo de novelas. Sin embargo, el resultado de la obra de Cervantes superó con creces su inicial pretensión y la importancia del Quijote radica en la genialidad descriptiva del autor. Un rasgo que hace esa novela muy moderna por haber sido escrita en el siglo XVI es que los personajes están caracterizados a nivel psicológico y son descritos de una forma muy, muy detallada y eso nunca había ocurrido antes. La obra fue publicada en dos partes y en la primera se desarrollan dos de las tres salidas que el protagonista realiza. En la salida inicial Don Quijote viaja solo por su tierra, es decir, La Mancha. En cambio, en la segunda parte Don Quijote es acompañado en su viaje por su escudero, Sancho. Antes de que Cervantes publiquese la segunda parte de El Quijote salió otra novela que tenía como protagonistas Sancho y Don Quijote y se opina que esa novela fue escrita por un tal Avellaneda. Es importante subrayar que el siglo XVI era un momento histórico en el que la figura del autor cobraba importancia. Sin embargo, al público no le interesaban los autores. El público solo quería seguir leyendo las aventuras de sus héroes favoritos. En cambio, a Cervantes le importaba y por eso se tomó muy a pecho esta cuestión. Así que en 1615 publicó la segunda parte de El Quijote. La segunda parte de la obra cuenta la última salida de Don Quijote, su regreso a casa, la vuelta a Susana Huicio y, finalmente, su muerte. En ese segundo volumen, el caballero y su escudero saben que son famosos y afirman de ser conscientes de la existencia de un falso Quijote, es decir, lo de Avellaneda. Mientras en la primera parte las aventuras de los protagonistas son verdaderas, incluso si transfiguradas por la mente de Don Quijote, en la segunda parte hay unos personajes, unos nobles, que se divierten a tomar el pelo a Don Quijote y Sancho y crean unas aventuras al fin que los dos las puedan vivir. Los amigos de Quijote deciden que para salvarlo de la locura es necesario quemar sus libros de caballerías y este episodio le permite a Cervantes nombrar diferentes títulos literarios y hacer entender cuáles entre ellos le gustan y cuáles no. La novela de Quijote hace reflexionar sobre la esencia misma del género de la novela y por lo tanto se define metanovela. Además, el hecho de insertar dentro de una ficción otras ficciones se define mise en avivé. Bueno, el episodio de hoy acaba aquí. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo episodio.